Y ahora que regrese, mi respeto es pa' quien lo merece Siempre brego fino, por eso es que camino sin persis se cabece Uno se desaparece, son cosas personales, ya volví, sonos estresen Tirando diferente a todos estos rascanueces que parecen Que de creatividad carecen, solo hablan de los mismos estupideces Y por querer meterle el pie es que nunca crecen Y no lo cojan a pecho, mejor saquenle provecho Si al final del día ustedes musean con lo que cosecho El que sabe, sabe que tengo razón El que sabe, sabe que esta es mi pasión Y pa' esta esquina ya ni miren que voy por mi dirección No me hablen de corta, que a nadie le importa tu peliculón Se parecen a Beverly roncando la Lebron Como volteo diría, eres un maleante de cartón Y pónganse en el día, muchachones que yo ando en la mía Ustedes suenan así como la pensicología Lo mío es música, pero si las cosas desvían No confundan la humildad con la cobardía Día tras día, trabajando día tras día Porque yo sé lo que doy, lo que falta todavía Porque quiero la mansión, con cancha y piscina La Beverly en la marquesina En mi disquera te imaginas porque yo me lo imagino El mundo, ¿verdad? Pero a ver si San Germán, para que San Germán se anime Por intercesión que nos consiga este año el campeonato La Beverly en la marquesina En mi disquera te imaginas porque yo me lo imagino Y voy por el camino No es cuán rápido llegaste saber llegar al destino Enfocarte en lo tuyo y no en lo que hace el vecino Dame cinco años y verán como el género domino Porque yo lo vi, y se vi lo vio, él lo vio El que no creyó luego dirá como me conoció Le doy gracias a Dios por el talento que me dio Voy a ser el mejor en esto por la mar que me parió Son tres cinco lo que me digan, tres cinco lo que me digan El más que habla no está ni en la misma liga Son tres cinco lo que me digan, tres cinco lo que me digan Son fanáticos míos aunque no lo digan Tres cinco lo que me digan Bienvenido una vez más Julián a toda la audiencia del Vamos, sexto superior nacional de Puerto Rico Iván Rodríguez Vega de Cachanchu Puerto Rico Me acompaña como siempre el caballete de clásicos del BCN Julián Tizionier, buenas noches Julián Buenas noches Iván Buenas noches también a todas las fanaticadas que nos sigue Oye, juego cinco ¿Verdad? Siempre se decía que hay que ganar el juego cinco Ese partido tan importante, ese juego pivote Posiblemente, potencialmente Sería el equipo que ganará la serie Fue un statement win Lo que tuvimos la oportunidad de ver en la noche de hoy Me parece que los vaqueros de Bayamón Tuvieron una noche espectacular Julián Tenemos que recordarle a toda la audiencia que esto es gracias al licenciado Esteban Aguilera El abogado por excelencia de Cachanchu Puerto Rico Y que hace posible este podcast El licenciado Esteban Aguilera Lo puedes conseguir a través de sus redes sociales como ArrobaSportify.lo Facebook, Twitter e Instagram Julián Primera impresión de este partido ¿Qué te pareció? En un breve resumen ¿Qué te pareció este partido? Juego número cinco entre atléticos y vaqueros Bueno, yo creo que nada le salió a San Germán O sea, San Germán no se vio Ni defensivamente Ni en la ofensiva se vio igual Defensivamente no se vio con la misma intensidad Tuvieron un comienzo bien flat El movimiento de balón yo entiendo que fue pobre Y también tengo que decir Que Vi un poquito El pito Lo vi un poquito finito Especialmente en ese primer parcial Y yo creo que todos esos factores juntos Pues yo creo que empujaron el juego A la victoria de Bayamón En el caso de Bayamón Bayamón movió la bola extremadamente bien Muchos pases Encontraban el hombre abierto Y pues también hicieron Un buen trabajo defensivo Así que Yo creo que San Germán tiró El Wow El peor juego En mucho tiempo No recuerdo ahora mismo Yendo para atrás Cuando fue Cuando San Germán Haya tenido un juego tan malo como el de hoy No, definitivamente Pero Pero te voy a decir algo Julián Entiendo que la fatiga Especialmente A Ronda y Holly Jefferson Lo tocó Y Lo han mencionado El hombre es un motor Pero Es humano también Y se cansa Y me parece que hoy le pasó Factura La fatiga Al señor Al caballo Ronda y Holly Jefferson Porque lo que vimos Bueno Vamos a entrar a ese análisis A lo caliente Ya mismo Pronto Toda la audiencia Recuerda compartir la transmisión Estamos en vivo a través de Facebook Live En Clásicos del BSN Y también En Catch and Shoot PR En YouTube Recuerda seguirnos en todas las redes Julián Vamos con los numeritos Rápido Antes de entrar en detalle Como ustedes saben Le traemos un análisis De alto nivel Vamos a ver Con unos videitos Algunas situaciones Que generalmente Fue lo que ocurrió En la noche de hoy Y también Mis notitas del partido Julián Porque Escribimos unas cositas Para traer aquí Vamos con los numeritos Rápido Julián Así es 96 por 75 La victoria de Bayamón Por 31 puntos La primera mitad 48 por 24 La dominó el equipo de Bayamón O sea Del saque 26 a 12 Fue el primer parcial Ya la segunda mitad Pues 24-15 Domina el tercer parcial San Germán Fue donde se vieron mejor Y vimos un pequeño Despertar de Moni y Rodríguez Vamos a hablar de eso Más adelante Pero ya el cuarto parcial Pues fue puro trámite Y pura Una parisa 33 por 17 96 por 65 Victoria para Bayamón Por los vaqueros Jacob Wiley En 20 minutos 5 puntos Con 8 rebotes 4 asistencias Christian Dulliter Con gran partido Me atrevería a decir Su segundo Gran partido de la serie Sacando el primer juego En 22 minutos 14 puntos Con 5 asistencias 4 rebotes Ángel Rodríguez 14 puntos Con 7 rebotes 3 asistencias Aunque tiró de 16-5 De campo Benito Santiago En casi 30 minutos 18 puntos De 3-3 de la línea Del tiro libre Y anotó 3 triples En 6 intentos Tremendo juego Para Benito Mojica En 25 minutos 7 puntos Con 2 rebotes 2 asistencias Del banco 9 puntos Para Stephen Thompson De 7-4 de campo Posiblemente Su mejor juego De la serie Javi González 8 puntos Muy buen juego Romero Como siempre Aportando con sus 11 puntos Y 10 rebotes Doble-doble Para el cubanazo 10 puntos Para Cuascú Vamos a hablar de él Fue factor Definitivamente 10 puntos Con 3 rebotes Por el caso De los Atléticos Jader Fernández 11 puntos De 12-5 de campo 2 asistencias Joder 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 Andías En 23 minutos Apenas 6 puntos De 3-2 de campo Con 4 rebotes Noris Cole De 9-3 de campo Con 9 puntos Moni Rodríguez Doble figura 11 puntos De 5-2 de campo Ronda Holly Jefferson En 30 minutos 11 puntos Pero de 11-4 de campo Con 9 rebotes 6 asistencias Del banco 4 para Erazo 5 para Zanabria De 8-2 de campo 2 puntos Para Onzi Branch En 17 minutos 2 puntos Para Dio González 1 punto Para Pelacoco Hernández En 6 minutos Y 3 puntos Para Eric Ayala En los números Globales De campo Bayamón Tiene un 49% San Germán Un 39% En los triples Bayamón Un 39% 23 Intentos 9 acertados 7 de 21 Para un 33% San Germán Tiradas libres De 19-15 Para un 78% Bayamón San Germán Un 66% 12 en 18 Rebotes 43 a 34 Bayamón Asistencias 25 a 14 Ahí vemos El factor Movimiento de balón 25 a 14 Bayamón Cortes de balón 10 a 4 Mucha defensa De Bayamón Bloqueo 5 a 1 También Bayamón Tenovers 8 Bayamón 16 El equipo de San Germán 42 a 22 Los puntos en la pintura Positivo 20 para los vaqueros Second chance points 20 a 11 El equipo De Bayamón Puntos provenientes De Tenovel 26 a 7 Bayamón Puntos de la banca 38 a 17 Bayamón Y puntos En fast break 9 iguales Así que esos son los numeritos 96 por 65 Paliza De Bayamón Ya aseguran Ya aseguran Aún perdiendo Un sexto juego El próximo juego Aseguran un séptimo En la casa Eso es así Julián Oye Y literalmente Todo renglón Lo dominó Bayamón En la estadística En todos los departamentos Solamente estuvieron empate En los puntos En transición rápida Empate a 9 Pero todos los renglones Los dominó El equipo De los vaqueros De Bayamón Julián Me parece que De principio a fin Bayamón Tomó el control De este partido Y Vuelvo y repito Creo Que el factor fatiga Afectó a Hollis O O Vamos a ponerle en la mesa Usted escoge Usted escoge la que usted quiera O Bayamón Descifró Y defendió muy bien Porque en algunas ocasiones Lo hicieron muy bien Y lo vamos a presentar pronto Eh Porque No veía a Hollis Jefferson Recibiendo el balón En En su zona Hollis Jefferson Usualmente Tú prefieres Entregarle la pelotita Acerca del canasto Cuando espalda el canasto En el mid range Pues muchas veces Recibió el balón En la línea de 3 Entonces amenaza Y le daba tiempo A Bayamón A colasar en la pintura Ya que Bayamón Y los jugadores del perímetro Perdóname Los jugadores del perímetro De San Germán No están anotando Y no están aportando De tal manera Pues entonces Bayamón tiene la libertad De poder entonces Colasar en la pintura Y cerrarle Y minimizarle Las oportunidades A El hombre que carga El equipo de San Germán Que es Hollis Jefferson Que es lo que habíamos hablado Julián Como en 4 juegos Todavía Bayamón No había podido descifrar A este hombre Hollis Jefferson Que pues Hoy definitivamente Se vio demasiado limitado Julián Y vamos Mira como empieza el juego Desde que abre el juego Julián Esta primera jugada Vamos a ver Si añado esta primera jugada Aquí En un momento No Esta es la primera jugada Del partido La primera posición De San Germán Tiro totalmente Fuera de sus zonas Donde él Anota Cómodo Totalmente Fuera Lejos del canasto Donde él no es amenaza O sea Un tiro errático Y en movimiento Peor Y en movimiento Que no es su No es su favorito A veces que está Groovy Y anota canastazo Increíble Pero ese De más cerquita Si Bastante más cerquita 14 Cuanto 14 12 14 Pierde el canasto Pero eso estaba A un pie Hacia adentro De la línea de 3 Que tú crees Julián ¿Tú crees que fue la fatiga O tú crees Que Bayamón Más que la fatiga Logró ajustar Mucho mejor En la noche de hoy Frente a Holly Yo no creo que haya sido La fatiga Yo no No me pareció ver a Holly Jefferson Puedo equivocarme No me pareció verlo Como tal Cansado Como tal Me pareció verlo bien Esa primera jugada Dice mucho Es la primera jugada Del juego Entonces tú tomas un tiro Con el tiempo En el reloj En movimiento Un triple Tirándote para la derecha En vez de buscar Un tiro de por ciento Muchas veces Él coge la bola En el perímetro Pero Es para él Pues Teniendo el espacio Necesario Pues entonces Él con su dribel Ataca Para tomar ese tiro A Miss Reyn Si no es que llega Al canasto Bayamón hizo un gran Trabajo defensivo Con él Siempre Le estaban cerrando Las brechas Lo obligaban A tomar tiros De más distancia Le negaron la bola Mucho también Durante todo el juego Yo creo que hicieron Los ajustes Que se hizo En contra de Holly Fueron muy buenos Pero si Volviendo a la pregunta La pregunta Como tal La pregunta Que tú crees Que fue Bueno Según lo que me estás diciendo La pregunta era Si tú crees Que fue más la fatiga O el ajuste defensivo De Bayamón No Yo creo que Yo creo que Caele mucho crédito A Bayamón Bayamón Estuvo Un excelente juego Defensivo El movimiento De balón También de Bayamón Estuvo descomunal Hoy Volvemos Yo entiendo que San Germán Entró flat Entró flat Yo creo que También el pito En el primer parcial O sea Tres faltas personales A Jader Fernández Dos faltas a Noriscol Dos faltas a Jorge Bryan Yo creo que Estuvo bien finito Bien localista Algo Perdón Que te interrumpa Pero es que Tengo que decir Si No hay problema Si el pito es finito Pero que sea así siempre Que hay una consistencia Por eso Difícil Hacer ajustes Es difícil Tú no sabes Qué esperar En el pito En un próximo partido Es difícil Ocho a uno Las faltas En ese primer parcial Comprometiste A un equipo Que Que Sus titulares El usage El usage Range De esos jugadores Titulares De San Germán Es bien alto Comprometiste al equipo Desde el Desde el Primer Desde los Primeros Minutos de partido Y es Como O sea Las oportunidades Ya desde el primer parcial Eran Mínimas O sea Primera mitad 24 puntos No es que Automáticamente Ahí los obligaste Bueno Vimos hasta jugadores Que no hemos visto En la serie O sea Razo Coascut No es por San Germán González El mismo Este Que tuvo un gran juego En el quinto Contra Santurce Erazo No no Veterano Que se me está Y unito O sea Se fueron Sanabria Tuvo que jugar Más minutos Ves Tiempo que Supone que era De Jader Jader Ha sido El jugador Clave Aparte De 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 Hollis Noriscord Yo no sé Si la careta Lo afectó Hay jugadores No es poner excusas No sé Tal vez sí Tal vez no Hay jugadores Que se sienten Incómodos O no se ajustan A eso Pero también Tuvo También lució No 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 lució Bien Este Ya Es fácil Decirlo ahora Pero la realidad El caso es que Nate Mason Aparte de que te metía Bola Porque Noriscord La metió bola Pero por lo menos Lo bueno que tenía Mason es que te metía Bola Pero que también Era más Organizaba mejor La ofensiva Bueno Organizaba la ofensiva Mejor dicho Y eso Le quitaba presión A Hollis De En cuanto a eso El Noriscord Eso no lo tiene O no lo ha hecho ¿Cuántas veces vimos a Hollis hoy Bajando el balón? Muy Con esa otra responsabilidad Encima Difícil Esa careta de cola Aparentemente Era de guayito O si Aparentemente Era la careta de guayito Hay que buscar un video Y compararla Pero Aparentemente Julián Me llegó un mensaje De que esa careta Era de guayito Bueno Creo que Creo que Y para darle Backup A tu comentario Que dijiste Darle crédito A la A la A la Defensa de De Bayamón Vamos a buscar aquí Mira Mira en esta jugada En este patrón ofensivo De San Germán ¿Cómo? Doblan Porque saben Que obviamente En esta situación Mojica Venía a ayudar Si roleaba Jorge Bryan Pero Hizo un pick and pop Ya quedan 8 segundos En el shot clock Doblaron a Hollis Jefferson Bien lejos del canasto Mojica está preparada Tienes a A Benito Y este otro jugador En el Wixsite Y ya Obviamente Negocio con Jorge Lebré En el triple Y ya Y también Eso fue en el comienzo ¿Verdad? Eso fue en el comienzo También Desde temprano En el juego Marcaron Esa tendencia De mantener A Hollis Jefferson Lejos del canasto Tú mantiene a Hollis Jefferson Lejos del canasto La mejor manera Tú lo quieres Lejos del canasto Porque sabes Que es una amenaza A la vez que ese hombre Está cerca de la pintura Es una amenaza Y la probabilidad De que no Es alta Porque vaya en el tiro libre Que tu equipo Se mete en problemas de falta Y yo creo que Eso Bayamón Lo hizo muy bien Además de que me parece Porque es que no vi Digo que quizás Hollis Jefferson Estaba cansado Porque es que tampoco lo vi Obviamente Este no es el jugador Que tú conoces Que juega muy bien Sin el balón Obviamente Pero lo vi muchas veces Detenido En el área de tres Detrás del arco Es que yo creo que Todo el equipo Está vacío O sea Yo no vi La intensidad Del equipo Del colectivo Como tal No la vi La urgencia Yo vi a Bayamón Más enfocado Tirándose para coger Las bolas sueltas De hecho Los rebotes ofensivos Fueron 16 a 9 Bayamón Y tuvieron mucho peso En ese comienzo del juego También los rebotes ofensivos Las segundas oportunidades Pero yo aparte Yo por lo menos Pienso yo Aparte de Hollis Yo te diría La mayoría del equipo No es todo el equipo Yo creo que Bayamón Le ganó en eso En los Jossel Plays En los Jossel En los Jossel Me parece que no Fíjate Tuve una previa En el partido Con saludos A NBA A la chilena Un chileno Que nos contactó Para hacer una previa Está pendiente Al BCN Y yo estaba comentando Y él me preguntó Que lo que habíamos visto Yo hice un comentario Hoy en las redes Porque Y voy a citar Lo que yo Escribí en mi cuenta De Twitter Arroyoandictv Y es que Bayamón Yo había dicho Que San Germán Había descifrado A Bayamón Vamos a las puntuaciones De los previos Cuatro partidos De parte de Bayamón Juego primero Bayamón A tu 88 Juego 2 79 Juego 3 77 Y juego 4 61 Una merma Iván Tú lo pones En una gráfica E iban Bajando Ok Hoy Entonces Él me ha hecho una pregunta Que si yo creía Que Bayamón Pudiera dar Un 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 push O tuviera Una ¿Cómo es? Como pudiera describir Un momento grande En ofensivo Un juego grande En ofensivo Yo no pensé Que si iba a pasar hoy La probabilidad estaba Lo había dicho Porque jugó Era en Rubén Sabemos que en Rubén Bayamón Se siente muchísimo Más cómodo jugando Pero no esperaba Esperaba que San Germán O sea No sé por qué Había mucha Mucha vibra De que De que San Germán Pudiera robar hoy Y eso era Lo que Lo que Todo el mundo esperaba Que fuera un juego Cerrado Que se decidiera En el último minuto Como los juegos Cinco En las series Anteriores Julián Todos fueron Un juegazo Pero esa tendencia Se rompió hoy Ok Me parece que Sí No no 26 puntos 25 asistencias Demasiado Cómodo Creo que San Germán Tiene que buscar La manera Es que Tienen Varias situaciones También Pelacoco Está Lastimado Sí De ir a un sexto Partido Y San Germán Ganar La carga De minutos Que van a tener El sábado Ok Juegas en casa El sábado Pero Estás cansado Y al otro día Tienes que Darle dos horas Y media Para Bayamón Que eso También Tiene su efecto Julián Por lo menos Pusieron el jueguito A las seis de la tarde El sábado Y el del domingo Si se da A las ocho Dos horitas más Dos horitas más De descanso Son dos horitas más Claro Son dos horitas más Si no es que Se acaba la serie En San Germán Que puede pasar Porque Vamos a ver Cómo viene San Germán El año pasado El último juego El único juego Que perdió Guaynabo Como local Fue el juego Que ganó El campeonato Y cerró la serie final Arecibo En el Quijote Podrá pasar eso En San Germán Como vimos la cosa Hoy Y lo complicado Que está El roster De San Germán No sé Y yo No sé Si Nelson Quiera Correrse un chance De Que el monstruo Anaranjado Se levante Y el juego Siete Es una historia Diferente Te digo Más Mira El 20 Fue la burbuja El 21 Tú mencionas Que pasó eso Entonces Que verdad Que Arecibo Gana el sexto Acaba la serie En Guaynabo Porque así fue Verdad Sí En Guaynabo Como tú mencionas Vente en la burbuja En el 19 También Aguada Acabó en el sexto En Ponce ¿Ves? Claro Lo de Ponce Fue Porque se perdió Ese juego Por 15 20 puntos Faltando 5 minutos Y Ponce Pues Mentalmente Pues eso Afectó mucho A Ponce Saludos a Keita Maura Claro A Maura Este Saludo a Maura Pero No sé O sea Vamos a ver Cómo San Germán Reacciona Esa es la cuestión Ahora sí Vamos a ver Cómo tú dices Has mencionado En varios programas O lo que mencionas Hoy La fatiga Cómo vendrá La energía De San Germán Yo creo que ese es El reto De Ed y Manolo El coaching staff Cómo le pueden A estos muchachos Meterles en la cabeza Mira que Está bien Para ganar el campeonato Hay que ganar un séptimo En Bayamón Hacerles creer eso Pero llevarlos Mentalizarlos Para el próximo juego En San Germán Y que salgan Con ese sentido De urgencia Y con esa energía Porque honestamente Hoy Jugaron Flat O sea Flat No se vio Ese equipo de San Germán Intenso Enfocado No se vio hoy No se vio No se vio No se vio Por alguna Por X Oye razón Y Durante El día de hoy También hubo Varias situaciones En donde Se mencionaba El nombre De Mason Incluso salieron Unos videos De él Calentando Y yo creo que eso Fue parte De la ilusión De muchos fanáticos San Germenios Que sueñan Con el regreso De Mason En esta etapa ¿Verdad? ¿Tú crees Que San Germán Tenga Algo Guardado Debajo De la manga Porque Salió la lista De los convocados De USA Y en esa lista Está el nombre De Noris Call Y no sabemos Exactamente Cuando se debería Reportar Al training Camp De USA Basketball No sabemos Tiene Tiene una lesión Evidente Tiene una lesión En la En la En el área De la cara Vamos a ver Qué sucede Julián Qué tú crees Del pito Cuando luego Entonces Balancean Porque yo Lo que entiendo Es que Obviamente Las faltas Estaban un poquito Desproporcionadas Y luego Entonces Pues obviamente Hay que balancearlas En la hoja Tú entiendes Es que Es que No puedo No puedo No puedo El pito Está demasiado Inconsistente En En la serie Hemos visto Muchísimas jugadas Que las revisan Y Me encantaría sacar Ese por ciento Cuántas revierten Este Porque han sido Han sido Me parece que ese número Ha sido notable Qué tú crees Del arbitraje Julián Qué pregunta Me has hecho No Mira Yo creo que Puerto Rico Tiene De los mejores Árbitros En el mundo Yo creo Mucho En el Crudo Árbitraje De Puerto Rico Los profesionales En este caso José Aníbal Carrión Yeses Díaz Robert Vázquez Jorge Vázquez La muchacha Se me está Escapando el nombre Rebeca Rebeca Dávila Rebeca Dávila Y etcétera Quino Román Sí 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 Muy buenos Árbitros Y El arbitraje en Puerto Rico Es bien bueno Muy bueno Yo entiendo que es sólido Ahora Es normal En el baloncesto Y el que Y el que no piensa así O el que no entienda eso Pues se está poniendo Tiene una venda en los ojos Y no Y que diga esto No significa Que se está jalando El pito para un lado O con malas intenciones O con cierta intención O sea No Pero mira Un séptimo juego Sería tremendo Para términos de rating Oye Quién sabe Si en el sexto González Vemos como que tal vez El pito jala un poquito A favor del local Que es lo normal En la serie Ha sido la tendencia Claro Lo normal es que El pito se mueva Con el local Sea más finito Para el local Es así Siempre ha sido así Siempre ha sido así Siempre Y aquí En la NBA En todos lados Siempre ha sido así Yo Yo entendería Que debe haber un séptimo Y serían los números Imagínate San Germán ganando Con contundente Un sexto juego Imagínate El rating Que te daría Un séptimo juego Sería Abrumador Sí Inmenso Sí Inmenso Inmenso Pero Volvemos Tampoco El arbitraje O el pito O la cancha local No va a ser suficiente San Germán tiene que venir A jugar intenso Tiene que venir a jugar duro Porque la verdad Que hoy Vuelve y lo digo Flat 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 Y Y mencionamos el pito Pero también No podemos olvidar Que también Pues San Germán Cometió sus errores ¿Sabes? No 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 descansemos Ni le echemos la culpa Totalmente al pito No Para nada Hay Vaya San Germán Cometió muchísimos errores ¿Cuántos terminó? 16 Julián Pero 16 17 18 Y 8 Bayamón Y quiero aclarar una cosa Yo cuando me refiero a las tres faltas personales de Jader Las dos faltas de Noricol Las dos faltas de Jóli Brian Díaz El pito fino en el primer parcial Eso pasó Yo entiendo que el pito estuvo fino Pero yo no estoy diciendo que por eso San Germán perdió el juego San Germán perdió el juego Porque jugó malísimo Y Bayamón Jugó mejor Bayamón tuvo un tremendo juego En ambos lados de la cancha Y se acabó Bayamón ganó este juego Y eso es lo que hay Bayamón está 3 a 2 porque se lo ganó Ahora yo pienso Que en el comienzo del juego Pues El pito fue un poquito finito Y se metieron 3 jugadores claves 3 jugadores del cuadro En faltas personales Comenzando el juego Y Históricamente Y no voy a decir esta serie En otras ligas Esta liga Es normal en el deporte No tiene que ser el baloncesto Como tú dices Tú empiezas un juego Estableces una pauta Estableces una línea ¿Verdad? El equipo entonces viene Estableces una línea Con el pito Viene entonces la ventaja grande ¿Y qué fue lo que tú mencionas tú ahorita? Después se nivela la cosa ¿Qué nivelar la hoja? Y como Esa tremenda frase Me gusta esa Nivelar la Hay que nivelar la hoja Entonces después Cuando tú ves la hoja Y dices Ah mira Hubo una o dos faltas de diferencia Ah mira Tiraron casi los mismos tiros libres No Pero ese es Eso 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 La manipulación Y no estoy diciendo Perdónenme Es que tengo que hablar de esto Pero es que no No estoy diciendo No estoy diciendo que pasó Pero El arbitraje en todo deporte Tiene un poder inmenso Y existen mil y una maneras Para tú manipular Un juego Manipular una serie ¿Ves? Eso Eso es algo normal El caso de Tim Donaghy en el NBA Yo no sé si aquí alguien ha leído Que lo escriban en los comentarios El libro de Tim Donaghy El caso de Tim Donaghy Como series en la propia NBA Se movían Se movían series a favor de Se movían juegos y series Para manipular el outcome Los desenlaces O sea Eso es normal Pero no sé Me parece que El primer parcial Se estableció una pauta Con ese pito fino Se combinó Con el juego Desastroso San Germán El gran juego De Bayamón Y Y esto fue una 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 blanqueada Desde el principio Y ya Está 3 a 2 Bayamón tiene un séptimo seguro En la casa Sí 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 Definitivamente Aseguraron un séptimo partido Oye Julián Y todas esas excusas Usted las va a echar en un bulto Kapla Consigue lo que necesitas Para tu próxima aventura Búscalos en Facebook En Instagram Como arroba Shop Kapla Envíos gratis a Puerto Rico Y Estados Unidos Visítalos en su website También Shopkapla.com Y echa las excusas Y llévatelas Contigo Y suéltalas lejos 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 Julián Ahora Hemos mencionado Que Hay que ver Como San Germán Se levanta De esta bofetada A ver como Como ellos reaccionan ¿Verdad? Pero me parece Que hay muchos factores Como siempre O sea Durante Hemos visto San Germán Pasarla Es difícil A través de todos estos Todos estos play-offs Y ahora también Tienen esta situación En la final Noriscol está Un poquito lastimado Tiene que usar la careta Es algo que Él no está acostumbrado A utilizar No tengo ninguna duda Que afecta En su juego Este De hecho Si quitamos el juego De hoy Me parece que En sus canastos De campo Ha sido bien efectivo O sea No sé Eso es lo que yo pienso Sí Noriscol Noriscol Antes de Facemask Col Antes de Él De ese Col con la máscara Y me parece Que había sido Bien efectivo Desde el primer juego Sí ¿Qué tú crees De la reacción De Mujica En un momento dado Que parece Que se iba a enredar Con Noriscol ¿Tú crees Que se le fue Un poquito El avión A Mujica Él siendo El veterano Del equipo De Bayamón Una pieza clave En ese equipo ¿Tú crees Que se le fue El avión Un poquito? Esa te la voy a contestar Ahora Quiero decirle Un amigo Aquí Rolando Dice Al pito Por 31 En San Germán Al pito Lo último Fue para San Germán Acepten la pela Diciendo Como que fue Por 31 Pues entonces O sea Está bien Sí Es que eso Eso es lo que estamos diciendo Bayamón hizo lo que tenía que hacer Bayamón jugó mejor Pero en el principio Se estableció una pauta Porque el pito estuvo fino Aquí el amigo Ovidio dice Por favor Jamás compares a Tindona Y con el BCN Por favor Yo no estoy comparando A Tindona Y específicamente Con ningún árbitro Del BCN Yo lo que estoy diciendo Es que esto pasa En todas las ligas Del mundo En todos los deportes Los árbitros Tienen un gran poder De como O sea Un árbitro O árbitro Un árbitro Puede manipular Un juego Y una serie Deciden juegos Deciden campeonatos O sea Eso es posible Eso pasa No estoy diciendo No me malentiendan No estoy diciendo Que eso es lo que está pasando aquí No estoy diciendo Que la sexta Tres a dos por eso Estoy diciendo Que eso es parte De una realidad En el deporte Y en el primer parcial Tres jugadores De San Germán Entraron en problemas De faltas personales Yo entiendo Que el pito Fue un poquitito Yo estoy diciendo Condescendiente Un poquito excesivo En ese primer parcial Y eso abonó Aparte Del gran juego De Bayamón Y el fatídico Juego de San Germán Para que ocurriera La salsa De esta noche Espero que hayan entendido Los amigos Verán el punto de vista Que quiero decir A ver si no entendieron Pueden darle un poquito Para atrás Vuelven y lo escuchan Pues le está subiendo La presión aquí A Julián Me puse como Mojica Mojica es bien pasional Sí, sí Es un jugador Bien pasional Oye Y recibió Un pantazo duro ¿Viste el replay? Sí Le dio un golpe fuerte Y Y el hombre Se olvidó De la jugada Y Y fue para encima De De Noriscol Y yo creo que Le tiene ganas también Noriscol Ha hecho un buen Trabajo defensivo Con Mojica Y pues yo Sí Lo tiene Lo tiene Lo tiene Aguantadito Solamente un partido De 23 puntos Y eso fue que se curó Porque el gol Estaba en el banco Exactamente Esa nota Julián Un partido Un día Entre medio Sábado Se juega En el Arkelio Torres Ramírez Si le preguntas A un fanático Quizás hoy Luego de este partido Que está togadito ¿Tú crees que Que pueda ganar Bayamón en el Arkelio? O Muere invicto San Germán En el Arkelio En esta temporada No De que puede ganar Bayamón Claro que sí Lo pueden hacer Claro que sí Yo Bayamón Un equipo Un equipo Veterano Un equipo campeonial Jugadores que han ganado Ya ganaron en el 2020 Un equipo Un gran equipo Y tuvieron Ahora mismo Este juego de hoy Fue una barrida En ambos lados De la cancha Ofensiva Y defensivamente Bayamón dominó Por completo A San Germán Por eso Bayamón ganó Este juego de hoy No estén pensando En el pito No confundan Entiendan Que Una cosa Es esto Otra cosa La otra No confundan Mis palabras Bayamón Bayamón ganó Este juego Y lo dominó En ambos lados De la cancha Yo no Yo No me sorprendería Que ganaran el sexto Iván O sea Es normal Es que todo va a depender De cómo salga San Germán Yo creo que Se vuelve y repito Para mí Ese es el mayor reto Que tiene Eddie Y el coaching staff Para tú Coger ese equipo Esos muchachos Algunos jóvenes Otros jóvenes Veteranos Los mismos refuerzos Como tú Mentalizarlo A que salgan duro A jugar A que todavía Tienen posibilidades Reales De ganar El campeonato A mí Tú me preguntas Honestamente Yo pienso Que esto se acabó Ya Yo Y tal vez Podemos coger Este punto De aquí Y te voy a tirar La bola a ti Yo pienso Que esto se acabó Para mí El chance De San Germán Era Este juego Para empujar La serie 3 a 2 Y acabarlo En el sexto Ahora están obligados A ganar dos juegos Un sexto Es difícil En su casa Porque tienen que Que sobreponerse Del factor mental De la derrota De esta noche Y de que están Contra la pared Porque no solamente Van en la mente Con que Si pierdes Te elimina Si no Que aunque Si gano Tengo que ganar Un séptimo En Bayamón Hay que ver Mentalmente Cómo está ese equipo Por eso pueden perder No, no, no Definitivamente Exacto Llegando a ese punto Del aspecto mental Pero me imagino Que Edi Lo que va A tratar De Verdad De llevar El mensaje Es que es día a día Primero Sacar este juego Y después voy a pensar En el siete Ah, que Olvídate de eso Después que pasen Estos cuarenta minutos Sacamos este juego Vamos al séptimo juego Olvídate El seis El seis Y posesión a posesión Y obviamente El balón El balón Muy inseguro Demasiado Tenovel hoy Y no fueron Tenovels Muchos de esos errores Es que Bayamón Provocó Esos Tenovels Ya sea por Faltas ofensivas Ya sea por Robos de balón Cortes de balón Forzando Jugadas erráticas De San Germán Y definitivamente Bayamón no desaprovechó Esas situaciones En las que colocaron A San Germán En esa presión Julián ¿Qué tú crees En En orden Porque ha habido Luego de cada partido Nosotros en Catch and Shoot Escogemos cinco jugadores Candidatos Con una carrera Al MVP Y ha sido De bien Ha sido de mucha polémica Julián en las redes Porque La gente Por lo menos El último que Que subimos Teníamos a A Angelito Deja a ver si lo consigo Por aquí el último Bueno Teníamos a Angelito Cinco Realmente Angelito ha tenido Una serie Cometido demasiados Errores Y el porciento de campo Está por el piso Fuera de ahí Pues Yo tengo el mío Voy a esperar que tú digas Ok Yo diría Luego del partido De hoy Déjame buscar La última Tabla Que nosotros Habíamos hecho Luego de Del tercer partido Obviamente Holly Jefferson Que ese es otro tema Julián Vamos a pasar Esa pregunta Julián Luego de esto Vamos a hablar De Holly Jefferson Un momento La pasada tabla Luego del partido Número cuatro Tenemos a Holly Jefferson Mojica Noricol Cristian Dulir Y Ángel Rodríguez En ese orden Y pues Mucha gente Se molestó con nosotros Porque no teníamos A Jader En el espacio Número cinco Y yo expliqué Lo siguiente Yo Yo digo Lo siguiente Tengo a Angelito Rodríguez En la posición Número cinco En la carrera De De MVP Finals Finals MVP Ron Lo tenía Número cinco En la última tabla Número cinco No tengo primero Segundo Tercero Y cuarto Por esta razón No tenía Jader En la posición Número cinco Para mí Estaba ahí Estaba entre Poner a Angelito O a Jader Pero es que Esto es sencillo Julián Si yo saco A Jader De San Germán Mira lo que pesa Jader Para San Germán Y mira lo que pesa Angelito Para Bayamón Así yo lo veía Anyway Luego del partido De hoy Julián Me parece Que Número uno En esa En esa tabla De Finals MVP Luego del partido De hoy Yo Tendría A Está difícil Julián Estoy pensando Porque Angelito Hizo sus siete Robotes Tres asistencias Dos tenores No cometió tantos Errores Hoy se robó Dos balones Doce de eficiencia Porque es que Tiró para un 31% De campo Hoy si tuviera Que yo hacer Esa tabla Coloco ahí a Quizás a Cristian Andulir El Benito Pues no Realmente Porque no ha sido Constante Por eso te hago así El 4 El 4 de Bayamón Y digo el 4 El Power Forward El Strong Forward Yo pienso que Él fue El MVP De esta noche Y el MVP Del primer juego Fue Así que En el Primero juego De la serie Y en el Quinto juego En el pivote En el quinto juego Pivote Él fue el Player of the game En ambos juegos En dos de las tres De victoria Un segundo Tercer y cuarto Juego discreto Pero es que Como tú dices Estadísticamente Angelito Ha tenido Estadísticamente Y en general Ha tenido una serie Una serie Malísima Algunos juegos Y otros juegos Discreto O sea Angelito No ha tenido Una buena serie Y estadísticamente Horrible Para sus estándares Mujica 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 Entonces ¿Quién vamos a poner? Wiley No Wiley No tiene eso Y eso Y eso Lo que pasa es que Tú tienes que tomar En consideración Los números Pero también Cómo Están Luciendo en la cancha Porque si vamos Eficiencia El post que hice hoy De eficiencia Wiley está segundo En eficiencia Atrás de Holly Jefferson ¿Me entiendes? Pero eso no te dice a ti Que debe estar ahí Para la carrera del MVP Diferente Sí Oye Porque lo que pasa Es que Él no es un tipo Que te pone Él es un Él lo que hace Es tirar tiros De alto por ciento Putbacks Le dan la bola Para espetarla Él no es un tipo De cogerte la bola Y ponerla en el piso No es propenso A Tenovel Por eso Te da su estilo Su block Sus dos blocks Te tira un por ciento Alto de campo Cuando tú sacas El número de eficiencia Pues tienes un número De eficiencia altísimo No es lo mismo Como un angelito Que tiene la bola Todo el tiempo en las manos Exacto Tú sabes Pero yo pienso Que es duro Ahora Cuando estaba dos dos Pues ahí entonces Hay un balance Entre San Germán Y Bayamón Para entonces Tener ahí Quien tú escoge Mucha gente Estaba hablando Que si Holly Jefferson Que si Aunque pierda la serie Yo no soy creyente De eso Yo pienso Que siempre un MVP Tiene que ser Un jugador Del equipo Que gana la serie Este Yo ahora Si San Germán Gana el próximo Se pone 3 a 3 Y Holly Jefferson Obviamente Para San Germán Ganar Tiene que tener Un buen juego Al menos Y cuando tú sumas Y cuando tú sumes Entonces las estadísticas Pues Holly Jefferson Obviamente es el líder En esta serie Y ya con la serie 3-3 Pues iría para un séptimo Como Como número Para mí Como número uno En el ranking Obligado Por eso Yo estoy De acuerdo contigo Mucha gente Obviamente Lo ha criticado Y salió Un ex jugador Salió Puruco Diciendo Que Vaya Montena Que sacara Duligre Diciéndole a Yadiel Molina Que para mí Yadiel Molina No es el que va a votar Ningún jugador Él no No creo que él Sepa mucho De básquetbol Para eso Está ahí Wilfredo Pero Esa era la pregunta Que iba a ir yo Contigo Julián Tú crees Que aunque perdiendo Ya Pero ya me contestaste Ya me dijiste Que aunque pierda Si perdiera San Germán El premio Tú entiendes Que tiene que ser Para equipo ganador Yo entiendo Que 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 sí Obviamente Este El equipo que gane Obviamente El mejor de ese equipo O el equipo que El jugador Que más influyó En guiar a ese equipo A obtener la victoria A ganar la serie Y me acuerda Que hace poco Hace Bueno Ya hace casi un año Eso le sucedió A Jan Clavel En Rusia Él perdió un partido Y si Y si Y si Tu ves el video De ese partido Al final Están los dos equipos Van a entregar un premio Porque me parece Que era una Un torneo O algo Y lo llaman a él Y él era como Que ¿Por qué me están llamando? Obviamente No es su idioma Pero le dieron El MVP a él Y el equipo de él Había perdido Y es que pues Ya eso Ha cambiado En varios lugares Y quizás Por eso También se ha mencionado O también es que Oye Hay que Hablar claro Holly Jefferson Estaba demasiado Inmenso Es un mejor jugador De esta serie Sin duda alguna No hay ninguna duda De eso Y yo siempre dije Que si él no se hubiera Lastimado en la regular Debía ser el MVP Para mí El BSN Si él no se hubiera Lastimado Porque de verdad Que está Está como dicen por ahí Ulán Bien tramposo Como dirán por ahí En la NBA Jerry West Es el único Que ha ganado un premio En una final Es perdiéndola Pero ¿Te acuerdas La serie De Cleveland Contra Golden State Hace como Cuatro años Más o menos ¿Te acuerdas? A cuatro o cinco años No me acuerdo Que LeBron dominó Todas las estadísticas No espérate ¿Cuál fue? Fue la primera Fue el 15 ¿El 16? El 16 No, no El 16 la ganó Cleveland No Fue el 15 Perdón Yo no voy a NBA La gente que no sepa Yo no voy a NBA Fue el 15 Fue el 15 Que LeBron dominó Todas las estadísticas Todas No solamente de su equipo Sino overall Entonces Le dieron el premio A Igudala Y el segundo En votación Fue LeBron Así que por poquito LeBron se gana Ese premio Este Que para mí Como que era Se lo ganaba Curi Porque en cuatro De esos juegos Curi Curi cerró tres A pesar de que Las estadísticas No daban No decían Que No que si Curi esto Lo otro Pero ya No voy a brincar Para allá Pero nada Yo No te ríes Pero ¿Verdad? Porque No Pero no Pero no No me gusta LeBron Por si acaso Si alguien no se ha dado cuenta Pero Nunca me ha gustado Este Pero Lo respeto Pero no es No es un ganador O sea No es un Clutch player Es lo que quiero decir Eso nunca lo ha sido Yo creo que es un jugador Que se le ha dado más crédito De lo que realmente merece Pero nada Volviendo con el BCN Y si Volviendo Si Ya voy un poquito Vale Date la Date la Julián Con LeBron Oye Ese dato He traído a ustedes Gracias a Metfly PR Ubicado en Ponce Plaza Talán Casino Y la otra ubicación Julián Es en Plaza Carolina Y están Ya mismo Ubicándose En En Mayagüe Julián En Mayagüe Mall En Mayagüe Mall van a estar Los muchachos Saludo a Los compañeros Amigos de nosotros Farmacéuticos Que hacen posible También Cachancho Puerto Rico Julián Pronóstico Para el próximo Partido Wow Este Esto es adivinanza Porque como uno va a saber Quien va a ganar un juego Oye Pero no Pronóstico No mira Yo 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 lo voy a decir así No me voy a ir con Un pronóstico Como tal Yo pienso que ya Bayamón La pregunta es Si San Germán Va a salir a jugar duro Va a venir con la energía Necesaria Y con el enfoque Para el próximo juego De no hacerlo Yo creo que se acaba En San Germán El sábado De hacerlo Yo creo que se acaba El séptimo O sea Bayamón lo acaba En Bayamón En el séptimo juego Así yo lo veo Vamos a ver también Si 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 Nelson Colón Y Bayamón Hacen Siguen Como hicieron hoy Hacen un trabajo Efectivo en Holly Jefferson Estábamos hablando De lo que es Mason Que no está De las cosas que está Hacía parte de meter bola Que le quitaba esa presión De tenerle A Holly Se tenía que tener la bola Y todo el tiempo Estar creando para él Y para los demás Que Noriscord no tiene eso Pues entonces Pues Hoy se hizo un gran trabajo En Holly Cerrando de las brechas Doblándolo Entonces pues lo limitaste Y entonces limitaste Por ende Al 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 colectivo Así que ese trabajo Defensivo Yo creo que posiblemente La clave está ahí Para Bayamón Que hagan un buen Trabajo defensivo En Holly Que lo limiten Que le hagan la vida Imposible Que lo doblen Y yo creo que ahí Puede estar la clave Para que esto Posiblemente Pues acabe el sábado Pero vamos a ver Yo creo que lo más Importante es La energía de San Germán Que hoy no se vio La energía y la mentalidad Esperemos que se recuperen Para el sábado Y nos regalen Un par de minutitos Más de lo que queda De esta serie Un par de minutitos Más interesantes Del BCN Tenemos 80 minutos Asegurados Perdóname 40 minutos Asegurados Posibles 80 minutos Más Dos jueguitos Ahora una pregunta ¿Vendrá Mason O no vendrá Mason? Luego de ese videíto Que apareció Por la red de hoy Dejó a muchos fanáticos Del baloncesto Superior Nacional No solamente A los fanáticos De los Atléticos De San Germán Pero dejó Con Con un poquito De ansiedad A muchos fanáticos Del BCN Que a quien no le gustaría Volver a ver a Mason Obviamente hay varios factores Viene una lesión No sabemos Cómo vendrá Pero Yo pienso que Si viene Mason La vibra No sabemos Cómo vendrá Pero el ambiente En San Germán Puede cambiar Y puede Borrar esto Que sucedió hoy Así En cuestión de nada Quien sabe Si venga Mason El BCN ha pasado todo Que si No sé No sé Reglas O qué sé yo Cualquier cosa Que suceda Si no pueden cambiar O algo O sea Es que en el BCN Es todo Posible A todas las fanaticadas Tienen que suscribirse Al canal de Clásicos del BCN En YouTube Eso es lo que hay Ahora También el de Catch and Shoot Puerto Rico En YouTube Y Seguirnos en las redes sociales Arroba Catch and Shoot PR Facebook Twitter Instagram Y estaremos en vivo Como siempre Por los dos juegos Que restan O Por uno Adicional Ya veremos Qué sucede El sábado Pero luego De cada partido Lo que resta De esta serie Como siempre Gracias a ustedes Por estar con nosotros Durante esta serie Gracias a los palillos Suchi El negocio De Jorge Brian Díaz Y su esposa Carla Pérez En la carretera 125 Avenida de Mérito Estada Frente a Impacto En el Pepino En San Sebastián Por hacer esto posible También a Fort Cannabis PR El mejor dispensario En la capital Ubicado en Avenida Jesús Tepiñero Esquina de Diego Local número 1 Caparra Terraz En San Juan Y a los mejores gelatos En el área de Cagua Y el área metropolitana Julián Últimas declaraciones Últimas declaraciones Julián Mencionaste algo bien clave Las fanaticadas de San Germán Sabemos que eso Ahí no va a caber un arma Y ese puede ser El factor que impulse Que le da esa energía A ese equipo Para Una vez Claro 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 Así que eso Es bien importante Aquí el amigo Henry John Menciona que en el 98 Toñito quedó MVP No, pero Toñito quedó MVP De la regular Sanctur se barrió A Ponce 4 a 0 El MVP de esa serie Fue Piculín Ortiz Eso fue lo que pasó En la final ¿Está bien? Este Así que Eso es lo que es Iván Bueno Julián Gracias por estar aquí Una vez más Y hacer esto posible El postgame show De Cachancho Puerto Rico Junto a Clásicos del BCN Julián Tisoniel Síguenos en todas las redes Ahora Clásicos del BCN Está también en Instagram Así que búscalos como Clásicos BCN Iván Rodríguez aquí Buenas noches Julián Y buenas noches A toda la fanaticada Del baloncesto Superior Nacional Y ahora que regrese Mi respeto es pa' quien lo merece Siempre brego fino Por eso es que camino sin persis Se cabece Uno se desaparece Son cosas personales Ya volvís No se estresen Tirando diferente A todos estos rascanueces Que parecen Que de creatividad carecen Solo hablan de lo mismo Estupideces Y por querer meterle el pie Que nunca crecen Y no lo cojan a pecho Mejor sáquenle provecho Si al final del día Ustedes musean Con lo que cosecho El que sabe Sabe que tengo razón El que sabe Sabe que esta es mi pasión Y pa' esta esquina Ya ni miren Que voy por mi dirección No me hablen de corta Que a nadie le importa Tu peliculón Se parecen a Beverly Roncándole a Lebrón Como volteó diría Eres un maleante de cartón Y pónganse en el día Muchachones Que yo ando en la mía Ustedes suenan Así como la pensicología Lo mío es música Pero si las cosas desvían No confundan La humildad Con la cobardía Día tras día Trabajando día tras día Porque yo sé lo que doy Lo que falta todavía Porque quiero la mansión Con cancha y piscina La Beverly en la marquesina Y mi disquera Te imaginas Porque yo me lo imagino El mundo, ¿verdad? Pero a ver si San Germán Para que San Germán Se anime Por intercesión Que nos consiga este año El campeonato La Beverly en la marquesina Y mi disquera Te imaginas Porque yo me lo imagino Y voy por el camino No es cuán rápido Llegaste saber llegar al destino Enfocarte en lo tuyo Y no es lo que hace el vecino Dame cinco años Y verán como el género domino Porque yo lo vi Y se vi, lo vio Él lo vio El que no creyó Luego dirá como me conoció Le doy gracias a Dios Por el talento que me dio Voy a ser el mejor en esto Por la maíz que me parió 3-5 lo que me digan 3-5 lo que me digan El más que habla No está ni en la misma liga Son 3-5 lo que me digan 3-5 lo que me digan